Por petición de la comunidad, el gerente de Eduva, Edwin García, anunció que hasta el 28 de agosto próximo se amplió el plazo para que los ciudadanos y familias que no alcanzaron a postularse al programa de subsidios del proyecto de vivienda Colinas del Norte lo hagan. Trece días más tendrán nuestras familias de nuestro distrito, muy especial para que se posturen a nuestro proyecto de vivienda Colinas del Norte. Hemos estado revisando todos los comentarios de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales y por eso hemos decidido ampliar la convocatoria de Colinas del Norte hasta el 28 de agosto del año 2020. Las inscripciones serán de manera virtual por las plataformas de la Alcaldía y Eduva. Hasta esta fecha, las familias de nuestro distrito muy especial tendrán la posibilidad de seguirse postulando de manera virtual en nuestra página web www.eduva.gov.co en donde además estará el chat en línea y todos los medios de comunicación para que tengan información del tema. El titular de este despacho extiende la invitación a la población para que aprovechen la oportunidad de tener vivienda propia.